Jiménez Losantos atiza a Jorge Javier tras su reencuentro con Belén Esteban. Analfabeto. El locutor Jiménez Losantos se vuelve a mostrar muy crítico con el presentador de Salvo Amé tras su disputa con Belén Esteban. Federico Jiménez Losantos sigue cargando duramente contra Jorge Javier Vázquez. Si el lunes ya fulminó al presentador y se posicionó de parte de Belén Esteban, este miércoles ha ido mucho más allá al analizar la cumbre por la paz. Que supuso el reencuentro de ambos. Y es que el locutor de radio no le gustó nada el alegato que hizo Jorge Javier contra el fascismo de Vox. Es fascismo puro, dijo el presentador mostrándose muy crítico, además con los programas que invitan al periodista y a tertulianos que los apoyan y le dan voz. El único antifascista por cuestión de edad soy yo, empezaba diciendo Jiménez Losantos. El único que militó contra el fascismo en Barcelona, tú eras un bebé, un mamoncete, que es lo que hacen los bebés. Los certificados los podemos dar los que estuvimos allí, no los mamonazos que no estuvieron y ahora se hacen los mártires. Añadía muy duro el locutor. Pero Federico no se ha quedado callado y ha seguido cargando contra Jorge Javier. Basta tener serios problemas y no solo de credibilidad. Te estás forrando en una televisión de Berlusconi, que no es un modelo de pulcritud democrática. La amenazaba dejándole claro que cuando uno no calcula bien los riesgos, se pagan unas tortas monumentales. Por lo pronto ya has perdido la gracia que tenías. Para media España te has convertido en un Wyoming, en un chiquilicuatre, vas por buen camino para acabar en nada. Proseguía atizándole el presentador de Él es la mañana. Si quieres el ministro de Interior de Corea del Norte, que empiece por Cataluña, que es la dictadura más cercana. La aconsejaba con ironía. Por último, no ha dudado en cuestionar que Jorge es un analfabeto en materia política. No sabe lo que es el fascismo. Como todos estos pobres que no estudiaron nada y nunca hicieron nada contra el franquismo. Y al menos por edad y por la ganadería a la que sirve. Es que es racista y que es la del nacionalismo catalán. Mamarracho, tú no sabes lo que es el fascismo. Concluía. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.